Me llamo Megan Mercury, soy una artista multidisciplinar. Haber salido de la Armani como persona no binaria me permitió llegar a otros sitios de la expresión artística. Yo utilizo cualquier pronombre, de hecho cambio mucho entre ellos, pero no todas las personas no binarias utilizan cualquier pronombre. A mí yo de 14 años le diría que intentes juntarte con la gente que realmente te deje ser quien tú eres y que no te juzgue por eso. Que vivas seguro de su identidad y que esté orgulloso de ella. Gracias.